para liberar el seguro y pum asi sale la ahora vamos a poner a prueba esta idea que me tuvieron pidiendo se supone que este producto es un producto que lo liberas y pueda convertirse en una arma para defenderte de los ladrones y ladracadores y como yo me dedico a desmentir este video viral y tetito pongámoslo a prueba pedí el articulo por internet para que vean como funciona este es un articulo japonés miren como funciona solo le damos este click y miren wow miren wow no me lo puedo creer este articulo es un articulo 100% verdadero